Sigue Fekir, Fekir pone el centro a la frontal del área, controla Joaquín, le pega a Joaquín... ¡Gol! Del Betis, acaba de marcar Joaquín, Betis 1, Barça 0. Yo ya nací invidente, para mí no es una enfermedad porque como nunca he visto pues he tenido que adaptarme a esta situación. Yo cuando era pequeño, pero a la vez que la gente me tiene miedo, se intenta alejar de mí porque no saben cómo soy. Yo tenía ocho años cuando fui al campo de Lolot, de mi ciudad y al descanso yo quería ir a la zona de los periodistas que estaban hablando y hay un hombre vigilando los micrófonos, los auriculares, él me dijo que cuando quisiera podía ir a su lado para comentar el partido y hasta hoy sigo comentando los partidos de Lolot cuando juega en su campo. El fútbol yo creo que es un deporte para que no todo, no hace falta verlo, solo oírlo, olerlo y disfrutarlo. Ahí está. Leo Messi. Fue una experiencia muy buena, la verdad que Messi me parece muy buen futbolista. Y me emocioné mucho cuando lo tuve al lado. Muchas gracias Leo. No hay palabras, es que jamás hubiera pensado que habría esta posibilidad, jamás. Estoy muy emocionada, no sé. Pues yo creo que mi gran logro ha sido que la gente ahora entienda que soy una persona totalmente normal, que antes pues daba un poquito de miedo, yo lo entiendo, pero que ahora me ven como una persona normal, que al fin y al cabo es lo que soy. Yo creo que este ha sido mi gran logro. Yo me llamo Abril, tengo 13 años, vivo en Montevideo, en República Oriental del Uruguay. Ir siempre adelante, tenés que pensar que todo va a salir bien. Yo no veo ninguno de los dos ojos por una operación. Yo metí la vista a los siete años. Yo no tengo problema de nada en ver porque hay muchas cosas que los niños ciegos pueden usar. En mi ciudad me gusta salir a caminar, a jugar. El fútbol. El fútbol para mí es pasión, es algo muy divertido. Mi sueño es ser periodista deportiva. Viajar diferentes países, entrevistar jugadores, ese es mi sueño. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué tienes Abril? Hola Abril, cariño. Hola. Vente conmigo, cariño. Vale, mira, ahora te voy a poner el aparato que te dirá en su momento que vienes delante. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Estás llenando? No, por qué. ¿Cómo estás? ¿Todo bien cuando llegaron a Barcelona? ¿Hace mucho? Eso. Eso. ¿Y todo? ¿Fueron en la cancha o no? Sí. ¿Sí? Fue una experiencia muy linda conocer a Leo. Es algo imborrable. No lo van a poder creer. Mi nombre es Andrea, tengo 20 años y vivo aquí en Barcelona. Creo que aún me faltarían cuatro vidas para hacer aún más cosas y lo quiero probar todo. A punto de cumplir ocho años, nos dijeron que tenía un tumor cerebral y que no sabían si, bueno, si viviría o no. Fue a causa del tumor cerebral que perdí la visión. Interacción en los colores. Creo que fue la primera vez que vi llorar a mi padre. Entonces eso sí que me chocó bastante. Cuando pinto en realidad no pienso en nada. Cuando estoy enfadada, cuando estoy triste, cuando estoy contenta, es como una manera de focalizar mis emociones y canalizarlas en la pintura. Esta es Andrea Pérez, que es española. Es estudiante y pintora. Andrea, ¿eres pintora? Sí. Hola, cariño. Leo Bessi. Leo Bessi. De hecho, lo primero que hice, el primer impulso, fue abrazarlo porque, bueno, fue alucinante. Espera, ¿es una foto? Sí. Bueno, una experiencia que obviamente no olvidaré nunca. Ya está. Ah, ya está. Ya está. Yo quiero pintar. Bueno, una diversidad visual, añade a la obra de un pintor algo diferente y los pintores, de hecho, bueno, hacer mis propias exposiciones. La vida, yo lo veo como una caja de sorpresas. Nunca sabes lo que te puede pasar a lo largo de ella, pero siempre es emocionante saber lo que te espera. Yo ya nací sin visión. Yo ya nací sin visión. En verdad, tiene la cicatriz de color blanca. Mi filosofía de vida es vivir la vida a tope. Hola, Lense. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, te voy a presentar a un amigo. ¿A quién? Era. Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Sí? ¿Tú eres? Ahora te lo voy a decir, no te preocupes. ¿Ahora qué te voy a poner? Ahí va. Leo Messi. ¿Tú eres? Que es verdad, verdad. Es verdad, Lense. Me he quedado sorprendido. Qué bonito. ¿Cómo estás, Lense? ¿Todo bien? Todo bien. Me dijeron que estuviste averiguando mucho sobre esto, ¿no? Sí. Ya lo tenés ahora. Lo vas a poder probar y usar. Gracias. Me quedé muy impactado y me quedé bloqueado porque no me lo esperaba. Pero para mí fue una gran satisfacción conocer a este personaje. ¡Vamos! ¡Vamos! No, nos vemos. No, nos vemos. ¡Margaret!